Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mañana voy a estar compartiendo con varios amigos aquí en la casa, vamos a estar haciendo una comida y demás y por supuesto, ¿qué es lo que me toca hacer a mí? Pues el cake. Entonces quiero grabarles esa receta para el canal de YouTube, pero aproveché para hacer este vlog para enseñarles a ustedes cómo es que yo hago todo para grabar un vídeo, quizás a alguno le cause curiosidad y entonces quiero mostrarles todos los preparativos antes de ponerme a grabar la receta, a grabar cualquier receta para el canal. Así que nada, de eso va este vídeo. Todo lo que se ve, por decirlo de alguna forma, todo lo que hay detrás de cámaras para al final llegar al resultado, que es el vídeo que les publico a ustedes en el canal de YouTube. Así que nada, acompáñenme en esta tarde a grabar vídeos para YouTube. Les decía, lo primero que tengo que hacer es preparar todos los ingredientes. Esta es una masa que voy a hacer de maicena, no la voy a hacer de harina y necesito maicena, azúcar, huevo, mantequilla y vainilla. Entonces la mantequilla no la tengo, tengo que hacerla. Aquí tengo la nata, que ya les publiqué la receta de cómo yo preparo la mantequilla casera a partir de nata. Si aún no la han visto, la pueden revisar ahí en mi canal. Voy a preparar entonces la mantequilla, voy a separar bien todos los ingredientes en los pozoelitos, en los potesitos para tenerlo todo a mano. Voy después a recoger ahí la meseta donde grabo, donde grabo la receta. Y nada, les muestro cómo queda todo para empezar a grabar. Lo primero, la mantequilla. Ya saben, para la mantequilla, un solo ingrediente, que es la nata. Entonces, una vez que ya tengo toda la nata aquí, bueno, no les voy a hacer mucho énfasis en la receta porque ya saben, si les interesa aprender cómo hacerla y aún no saben, revisen en mi canal. De todas formas, en la descripción de este video se les voy a estar dejando la receta de la mantequilla casera. Para ir ganando tiempo, en lo que voy haciendo la mantequilla, voy a ir preparando el almíbar también con que voy a bañar el bizcocho para que se vaya enfriando también. Y voy a sacar del congelador una crema pastelera que hice esta semana y me sobró un poco y esa es la misma crema pastelera que voy a estar aprovechando para el bizcocho que voy a hacer. Así que, nada, en lo que esto va haciendo, por el ruido y demás, por eso paré para hablar con ustedes, en lo que esto se va haciendo, voy a ir adelantando las otras cosas. Ustedes me van a estar viendo. Y ya tengo lista la mantequilla. Ya el almíbar es sirviendo, lo voy a dejar que hierva tres minuticos más y ya la puedo retirar del fuego. Entonces, voy a preparar todos los ingredientes. Voy a pesar la maicena, voy a separar las yemas de las claras porque en esta receta no puedo batir los huevos enteros. Voy a pesar el azúcar también, el polvo de hornear, la vainilla, les muestro todo eso. Aquí tengo la libreta donde tengo apuntado todas las recetas y vamos a ver lo que necesitamos. 8 huevos. Maicena 200 gramos. Vamos para acá. La mejor amiga de la repostería, la báscula. Ajá. Azúcar 360 gramos. Echaré aquí 360. 360. Huevos, maicena, azúcar, polvo de hornear 20 gramos. 20 gramos de polvo de hornear. 360 de mantequilla. Me alcanzará con toda la que hice. Y por último, dos cucharadas de vainilla. Voy a separar entonces las claras de las yemas. Preparar todo aquí, recoger todo esto para montar la grabación que ya se me está haciendo tarde. Voy a echar ya las yemas en el mismo bol que voy a preparar la masa. Vamos a separar las yemas de las claras. Voy a ir echando las claras aquí y las yemas aquí. Vamos ahora a preparar el set de grabación. Ahí tengo todos los ingredientes. Tengo la libreta con la receta. Eso. Vamos a ponerlo para acá. Vamos a quitar los cartones de huevos. Vamos a ponerlo para acá. Vamos a ponerlo para acá. Vamos a ponerlo para acá. y esta es la bandeja que voy a utilizar para hornear la bandeja lista creo que esto es lo que utilizo para poner el trípode que me quede a la altura voy a encender el horno para que se vaya calentando y empezar a grabar mami, párate ahí un momento para ver cuánto tengo que levantar adiós mamá, adiós mamá, adiós ¿a quién tú le estás diciendo adiós? adiós mamá ya, ahora ven ve y dime si me veo o se me corta la cabeza pero no se me corta, lo subo un tinsito más esto es todo lo que tengo que hacer para lograr quedar bien enmarcada en el video tengo que ir probando con mi mamá, conmigo hasta cuadrarlo todo espérate, quédate aquí para que me digas ahora si, ahí se te queda la cabeza todo por encima hasta que ve el doce y ya está, ¿de dónde, desde dónde me veo? un pico más abajo del porcino ¿aquí? ya, perfecto, ahí grabo la presentación y después muestro los ingredientes dale, pasa para el cuarto di adiós di adiós di adiós bueno, aquí pauso este video que para ustedes va a ser un cambio de un segundo nada más pero bueno, voy ahora a grabar el video de la receta del pastel que voy a estar preparando y entonces después cuando lo ponga en el horno y demás sigo grabando, continúo con este vlog así que nos vemos en un segundo ya estamos de vuelta ya puse a hornear el bizcocho en lo que se hornea voy a fregar todo el reguero que me queda aquí que ahora se los muestro y ya tengo la almíbar lista también la crema pastelera voy a ver si ya se descongeló para batirla y montar la nata son las 7 de la noche tengo que calentar también la comida porque tenemos que comer ya se me está haciendo un poco tarde así que seguimos tengo que fregar todo esto recoger todo esto aquí tengo que poner a calentar el arroz los frijoles los caliento después esta es la mantequilla que me sobró que esta entonces la empleamos para los desayunos y vamos a fregar listo pues no esto no quedó bien así que creo que lo que voy a hacer es voy a montar nata para cubrir el que hay de nata y entonces a la del medio a la nata del medio voy a voy a apartar un poco y le voy a agregar un poco de leche en polvo y no sé si cobertura de chocolate o cacao en polvo para hacer la nata del medio de chocolate y que tenga un contraste de sabor que no todo sea muy plano porque a esta hora 7 y 20 de la noche ponerme a hacer una crema pastelera que enfríe para después batirla no me va a dar tiempo y además este cake como les había dicho lo necesito para mañana sobre las 10 de la mañana deben estar empezando a llegar mis amigos y no me va a dar tiempo a esa hora ponerme a terminar el cake lo tengo que dejar listo hoy en la noche porque bueno mañana tenemos que hacer otras tareas la comida freír croquetas y demás entonces eso es lo que voy a hacer voy a rellenar y a vestir el cake con la nata lo que la nata del medio le voy a estar agregando chocolate eso voy a hacer vamos a echarle un vistazo a a la masa en el osno a ver como va bueno actualización como pueden ver son las 9 y 10 de la noche tuve que parar para comer estuve un tiempo con el niño también dándole el pecho y tengo que reanudar para poder terminar la panetela el cake y terminar de grabar la receta entonces ya está completamente frío vamos a desmoldarlo que esto no necesito hacerlo en el video y la voy a picar a la mitad también tengo que preparar el cartón donde lo voy a montar a ver si en esta cajita me cabe creo que sí ponemos la blonda y perfecto aquí voy a montar el cake me acabo de acordar que yo debo tener aquí en el congelador o no eduán yo no tenía aquí en el congelador un dulce de coco se picó lo boté ven acá mi amor lo botaste para donde para tu estómago o para la basura se echó a perder de verdad te extraño eso cuéntame la verdad que pasó con el dulce vamos si estaba congelado en qué momento tú te comiste eso antes de la dieta verdad y tú no dices nada tú te lo comes calladito en el congelador bueno posición anterior yo me había acordado que de la última actividad que hice para los niños había preparado un dulce de coco que al final no utilicé y ese dulce de coco después lo utilicé creo que en un pastel que hice y me quedó y lo que me había quedado lo había congelado para que no se me echara a perder cuando lo volviera a utilizar ahora estaba pensando yo puedo utilizar ese dulce de coco que me quedó riquísimo porque lo hice con leche y le hice con maicena también y quedó como una crema de coco riquísima y yo lo puedo utilizar en el relleno del cake cuando lo busco no lo encontré y yo bueno le pregunto a mi esposo y ya escucharon espero que hayan escuchado ya él hace rato dice que se lo comió entonces nada voy a montar la nata que eso sí tengo que volver entonces a preparar aquí el set porque eso sí lo tengo que grabar para el video y cubrir almibar la panetela rellenarla y vestirla así que acompáñenme ahora a preparar todo esto ustedes no se imaginan el olor tan rico que tiene este bizcocho vamos a montar la nata aquí le eché agua fría y metí las varillas para que se vaya enfriando también pues recuerden que para montar nada mientras más fría esté la nata el bowl y las varillas pues mejor más rápido se monta entonces la pesa le eché en polvo y el chocolate el cacao en polvo que acabo en polvo ese no lo voy a echar en ningún pozo lo voy a dejar aquí me coge este colador para eliminar los posibles grumos que pueda tener la leche en polvo sí la voy a tener que echar en un pozo porque no voy a tener esta cubeta en el video esto que está bien seco voy a echar un poco de leche en polvo para acá me coge sacar la nata esta es la nata que estoy utilizando no es promoción entonces vamos a pesar entonces lo que voy a hacer es voy a preparar primero la nata del relleno y entonces después si me queda la reservo para la decoración y preparo después la nata de cubrir lo voy a hacer así voy a grabarlo en dos partes no sé si grabar desde allá tan lejos para la receta también que creen ustedes con el micrófono en principio se debe estar escuchando bien lo que yo estoy diciendo así que porque bueno si me grabo desde allá se ve lo que estoy haciendo y me veo yo completa también voy a probar vamos a preparar ahora la base giratoria que yo utilizo para decorar los cakes esta base que ustedes ven aquí me la hizo mi papá en el tiempo que mi papá me la hizo no es como ahora no vendían tantos utensilios de repostería y entonces él me estuvo haciendo esto que cumple su objetivo al igual que todas las espátulas que yo uso para rellenar y alisar y demás esas espátulas también me las hizo mi papá se las muestro que las voy a utilizar ahora miren estas tres espátulas que tengo aquí me las hizo mi papá también que seríamos de nosotros sin nuestros padres miren que buena les estuvo quedando miren esta vamos a colocar no me cabra déjame buscar soluciones voy a coger la misma bandeja en la que horneé y la pongo así para que entonces ahora si me quepa y pueda poner aquí tenemos el almíbar ya le agregué vainilla y creo que así lo tenemos todo listo para seguir grabando el video de la receta vamos a empezar la próxima chantilly crema chantilly vamos a preparar nuevamente el set de grabación para la decoración del pastel seguimos con la receta bueno acabo de grabar ya terminar de grabar el video de la receta de este bizcocho la verán muy pronto en mi canal de youtube así que nada si quieres aprender a hacerlo te invito a que veas ese video ya como pueden ver son las 11 menos 10 de la noche es bastante tarde voy ahora a recoger todo el regalo que está detrás de cámara que se lo voy a hacer una panorámica para que lo vean y ya terminar el video este vlog aquí en este momento espero que les haya gustado este video si es así regalame un like suscríbete si aún no lo has hecho déjame un comentario comparte con tus amigos de todas estas formas me ayudas muchísimo a seguir creciendo dentro de esta plataforma díganme en los comentarios si les gusta este tipo de videos un detrás de cámara cuando estoy grabándole las recetas para para subirse si es así pues yo seguiré haciendo este tipo de videos pues nada que Dios les bendiga muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video chao miren todo lo que tengo que recoger todo eso pues nada a recogerlo todo lo más rápido posible para bañarme y acostarme la cita usada y